muy buenas gentes sean todos y todas bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo de nuestra serie del emulador semo 1.7.2 como siempre vamos a continuar probando un juego tras otro para llevarlo a este canal y traerlo a este canal obviamente como les saben ya subo lo que son las emulaciones que se ven totalmente perfecta y este es uno de ellos celda wing waker hd para windows señores el juego es a 60 hasta 30 fps pero es tan estable que pareciera que fuera a 60 fps me explico el juego originalmente salió para nintendo gamecube y fue a 30 fps luego salió para wii a 30 fps y también lo tenemos así para la wii u con únicamente la mejora de los gráficos como todos sabemos vamos a abrir el emulador semo hay que hacer una configuración un poco especial para este juego porque porque deben ir aquí a debut y en debut deben colocar las texturas las texturas y que más más y deben ir al input y en vez del control tradicional que hemos visto en los otros vídeos el wii u game pack van a configurar este el wii u pro control pueden guardar siempre sus grabaciones de control importarlas exportarlas perdón y luego importarla nuevamente en este caso usaremos esta el wii u pro control porque es el que nos va a permitir ver el menú en nuestra pantalla a diferencia del del wii u game pack que no porque es como si tuviéramos el control de wii u y como le demos está no vamos a ver lo que es nuestro menú de ítems alma y todo eso dicho esto cerramos aquí cargamos nuestra iso si vamos aquí vamos acá vamos acá me perdió de repente y aquí está hacemos gente con la configuración que he mostrado en los vídeos anteriores podrán tener en suizo en español miren aquí es donde le pide si quieren que el control sea de un wii u game pack o sea el control que tiene la pantalla de wii u o si quieren que sea el control tradicional tienen que configurarlo para poder elegirlo y luego de eso pues ya podrán jugar normal aquí está mi grabación que había hecho para para mostrarle aquí en el canal no sé si está aquí está señores 30 fps redondo es la velocidad del juego o sea no es que no esté subiendo en 60 fps no es que lo esté subiendo en 60 fps lo estoy subiendo porque el juego es jugable estable y es la velocidad que lleva bien según ahora esto debemos ir a a ver a ver a la chica que suelta el gran pájaro lo que han jugado a la one waker en el bosque esta es una de las zonas más pesadas del juego de momento a diferencia del castillo donde están los merodeadores cuando entremos en el bosque deberían los frames por segundo bajar a 28 29 o bien mantenerse en los 30 fps aquí baja un poquito regresaron a los 30 como les dije esta revisión nueva del semu fue que corrigió el bloom para el vapor la corrigió muchas muchos defectos de glitches que tenía también en las hojas y todo eso el que probó la versión 1.7.1 lo sabe vamos aquí vamos aquí que vamos a ver si si da o no da 11 fps 29 19 eso es un corte por la cinemática pero es normal bien como ven da el efecto del viento con el polvo y se sigue manteniendo sobre los 30 fps como le acabo de decir gente el juego está 100% jugable yo digo que este juego ya lo emularon perfecto para este emulador así que pueden como siempre bajárselo y terminárselo es un super mega juego en mi tiempo con él me la disfruté mucho me atrevería a hacer una serie pero el copyright de nintendo siempre va a cagar los vídeos y voy a tener problemas por los derechos de copyright ok ¿a dónde es? hay que subir por aquí por el baro aquí vamos y ahora ¿hacia dónde? aquí está ya hay que bajar hay que ir por aquí debajo sí pueden configurar los botones a su gusto pero lo pueden también poner exactamente como están en los iconos y es más fácil para adaptarse y es más fácil para adaptarse suéltate suéltate vamos qué carajo ¿por aquí fue que vine? por aquí fue que vine debería ser entonces por aquí sí por ahí mismo era con todo y cinemática se sigue manteniendo a gente 30 excelente Omar 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 excelente sí para el piso el sonido también está 100% bien no tiene delay ni retraso ni nada así que ya saben gente español importantísimo quien quiere entender la historia una bi se está bailando que está Ah, perdón Déjenme quitar el cursor encima de De la pantalla Wow, los colores que tiene este juego Nunca me voy a cansar de decir que son muy vivos Muy, muy vivos, en serio Se ven muy bien Aquí se llevan a la hermana de Link Adiós Mi nombre, claro Adiós, amiguita Ok, aquí Volvemos a los 30 frames normal Y ya ven que no tiene colte No se ralentiza en nada eso Cosa que sí, así en la versión 1.7.0 Y la 1.7.1 no hacía los cortes Pero tenía el problema con las texturas de humo, vapor, lava y todo eso Que fue lo que corrigieron O sea, fue la mejora que vino en esta versión 1.7.2 Que está disponible en el website Gente, se los sigo repitiendo en cada vídeo Para que puedan ir y descargárselo al website oficial del equipo SEMO Soy yo que lo estoy quitando rápido esta conversación y para no hacer vídeo tan largo Y buscar solamente el escudo Bien, creo que el escudo me lo dan Si no me recuerdo aquí en la casa La casa de la abuela Ya se ve muy bien Ok, aquí está la abuela Y el escudo Ah, ok Ahora que cuando baje Me lo da la abuela Acá está Cha 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 Típico sonido Bien Ay, yo me voy a tener que dejar la abuelita Bueno, ahí estamos completo Estamos completo, gente Entonces Vamos a salir Y para ponernos el escudo Ok, hay ni que ponérselo El mismo lo saca Ok, ahí está Ok, ahí está Ve el juego Como se mueve Como se mueve establemente Y que ya podemos jugarlo sin problemas Será hasta un próximo vídeo Con otro nuevo juego Hasta la próxima Porque la voy a tener encore la próxima Junt newer Bueno, ahí está